Tenemos un tren funcionando por la frontera, exhala humo, vamos, sube rápido, si tardas pierdes el paseo, vamos, sube rápido, si tardas vas lo perderás. Tenemos un tren funcionando por la frontera, exhala humo, vamos, sube rápido, si tardas pierdes el paseo, vamos, sube rápido, si tardas vas lo perderás. Tenemos un tren funcionando por la frontera, exhala humo, vamos, sube rápido, si tardas pierdes el paseo, vamos, sube rápido, si tardas vas lo perderás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!